Un buen partido y una feria de goles, Tolucas les apagó la fiesta a Monarcas Morelia en el estadio Morelos al doblegar los 4 por 3 en la jornada 2 de la apertura 2013. Lo destacado para el conjunto Purépecha fue que Jefferson Montero anodó 3 golazos a favor de los locales. Apenas corría el primer minuto del juego y Monarcas iba al ataque con el balón filtrado a Jefferson Montero que parecía que alargaba sin embargo, con un poco ángulo, te echó al arquero del Toluca y metió un golazo para adelantar a los locales. Fue hasta el minuto 39 cuando luego de tener más esférico Toluca anotó el empate con un buen remate de Juan Carlos Cacho. Sin embargo, dos minutos después, Jefferson volvió a agarrar el mal parado al guardameta Lozano y definió en la gran forma el segundo tanto para la Monarquía al minuto 40. Al descanso, las cosas iban con ventaja 2-1 a favor de los rojo y amarillos. Para el segundo lapso, Toluca tomaba más la bola de Richard Ortiz, pega un zurdazo fuera del área grande y decretar el 2-2 al minuto 72. Pero solo en los dos minutos después, Jefferson volvió a generarse la jugada personal quitándose rivales y adelantando a su equipo del 3-2. Los Diablos respondían en un ataque a la portería rival, provocaron que el recién ingresado Joel Wiki cometiera una falta que le causaría la expulsión y el gol en contra del penal se acreditó a Esquivel, empatando nuevamente el marcador 3-3. Los choriceros querían ganar el partido y lo consiguieron, pues al minuto 90, en un rebote que quedó en el área chica del conjunto Monarca, solo llegó Barambilia para empujarla y decretar la victoria para los visitantes 4-3. En rueda de prensa, Carlos Bustos, estratega Monarca, reconoció que su equipo no jugó bien y esta vez la fortuna no los acompañó. Creo que no supimos manejar el partido, no podemos perder un partido que nos ponemos en ventaja tres veces. Por el momento jugamos muy atrás y creo que debemos jugar con más intensidad. Sí, sí, no estuvimos todos los finos que hemos estado en otros días. Para su homólogo, el técnico de los Diablos Rojos del Toluca, José Saturnino Cardoso, el marcador fue justo y Toluca fue un justo vencedor. Nos vamos contentos, muy tranquilos, ¿por qué? Por la situación como se vio el partido y después me parece a mí que Toluca fue un justo ganador ante un rival difícil, complicado. Esta jornada 2 de la apertura 2013 queda registrada como la primera derrota de Bustos desde que llegó a la dirección técnica de Morelia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.